Emancipate de tu esclavitud mental. Nadie excepto nosotros mismos puede liberar nuestras mentes. Octubre de 1935. Un niño descalzo persigue ovejas en las colinas que circundan Yato, aldea de Etiopía. Tiene tres años y su padre le transmite el arte del pastoreo. Ni Abebe, el niño, ni su padre sospechan mientras guían a los animales lo que se planifica más allá de Sudán, Egipto y el Mediterráneo. Donde Mussolini sueña una Italia imperial. Y para eso decide enviar su ejército a África. Las tropas que han salido desde el arco de Constantino ahora bajan por los senderos de Abebe. Hay resistencias menores por parte de las tropas de Haile Selassie. Pero en corto tiempo, Etiopía pasa a formar parte de la provincia italiana de África del Este. Los soldados italianos le llevan al duche el obelisco de Aksum como trofeo. Seis años después, en plena Segunda Guerra Mundial y con ayuda de los británicos, el emperador Haile Selassie logra retomar las riendas de Etiopía. Abebe sigue creciendo entre ovejas. A sus 17 se cansa de correrlas y se muda a la capital. Allí, al no conseguir otro trabajo mejor, se alista en la Guardia Imperial de Selassie. En 1956, participa en el acto donde Selassie recibe al equipo olímpico que vuelve, por primera vez, de unos Juegos. Abebe presiente que eso que hizo siempre, correr, puede servirle para algo más que perseguir ovejas. Tras el debut etíope en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Selassie destina fondos del Estado para el desarrollo del deporte en su país. Contrata a un entrenador finlandés, Oni Niskanen, para preparar corredores con vistas a los próximos Juegos de Roma 60. Bajo las órdenes de Niskanen, Abebe pule su técnica y corre en los 1.500 metros, los 5.000, los 10.000 y la maratón en los campeonatos internos de la milicia. Gana y pierde, como todos, y se ilusiona con integrar el equipo que competirá en Roma, pero no es seleccionado. Sin embargo, tres semanas antes de que la delegación se embarque, Niskanen lo llama y le comunica que sí será parte. Guanibiratu, maratonista estrella, se ha lesionado jugando al fútbol con amigos. Si bien las ediciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial de los Juegos Olímpicos han estado signados por la austeridad, en Roma 60 las grandes marcas deciden jugar. Exhibir sus productos ante el mundo es un gran negocio. Zapatillas, por ejemplo. Mientras la mayoría de los maratonistas hacen el calentamiento previo bajo el sol que cae, el verano italiano obliga a que se corra de noche, lo que la convertirá en la única maratón nocturna de la historia olímpica. Abebe discute con Niskanen. Acaba de probarse cinco modelos Adidas, patrocinadora de los Juegos, y ninguna le calza bien. Para zanjar la discusión, Abebe pone la mente en las colinas de Yato y le avisa a su entrenador que va a correr descalzo. La ciudad, ayudada por su arquitectura que repasa 3.000 años de historia y por el dinero de los primeros sponsors, es la escenografía perfecta para que los maratonistas crucen sus calles. La largada es en la Piazza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel. Los 70 corredores avanzan por el empedrado romano. Un corredor descalzo en el primer pelotón gana la atención del público. Pasa frente al Coliseo entre Vítores y cruza la Ciudad Vieja. A los 20 kilómetros de competencia, dos corredores parecen cortarse solos. El marroquí Raddy y Abebe Viquila. Anochece, las antorchas iluminan el paso de los corredores. En el kilómetro 30, sobre la Apia Antigua, Abebe se adelanta. Pero Raddy lo sigue de cerca. El circuito demarcado incluye el paso frente al obelisco de Axun, aquel que los soldados italianos trajeron de Etiopía. Pero Abebe no ve otra cosa que la línea de meta. Estira su ventaja a cada paso. Los romanos rompen en aplausos. Abebe Viquila divisa la meta. Está llena de gente que se ha agolpado tras ella. Y con señas, pide al público que se corra. Quiere llegar hasta el arco de Constantino. Llega. Y ahí sí, el primer atleta negro en ganar una maratón olímpica, levanta sus brazos en el mismo sitio, desde donde las tropas de Mussolini partieron hacia Etiopía. Fueron 42 kilómetros, 195 metros en 2 horas, 15 minutos, 16 segundos. Récord mundial. Y descalzo. Sus pies, desde las portadas de los diarios, recorrerán el mundo. Los vientos de liberación soplan durante los 60's y muchas naciones africanas logran su independencia. El régimen imperial de Selassie, quien se considera dios en la tierra y así lo proclama, hace ruido entre algunos etíopes, principalmente jóvenes, incluso en las filas de la guardia imperial. En diciembre del 60's, Selassie viaja a Brasil por cuestiones de estado. Y algunos soldados aprovechan para sublevarse. La revuelta dura lo suficiente para encender las alarmas. Y el emperador, ya de vuelta, controla la situación. Toma medidas. La totalidad de la guardia imperial es detenida. La historia, llena de traiciones y contradicciones, nos contará que Abebe fue indultado por Selassie. Todos sus compañeros terminaron ejecutados. Faltan dos meses para Tokio 64 y Abebe Vikila se recupera en su casa de una apendicitis que lo tuvo a mal traer. Pero su cuerpo privilegiado responde en tiempo récord. Y otra vez, está listo para competir. En tierra nipona, esta vez con zapatillas, Abebe se convierte en el primer atleta en ganar dos maratones olímpicas. Mientras en su continente se enciende la revolución, Vikila ya es una leyenda. Leyenda que el emperador capitaliza para despejar cualquier intento desestabilizador. Veterano, con una lesión a cuestas, solo recorre 17 kilómetros en la Maratón de México 68. Al año siguiente, buscando que su cádilac le ayude a sentir la velocidad que su cuerpo ya no tiene, vuelca. El accidente lo deja sin sensibilidad en sus piernas. Vive en silencio público hasta Múnich 72, cuando ya se ha convertido en héroe mundial apto para todo público. Y lo comprueba por sí mismo cuando la totalidad del estadio alemán se levanta de sus asientos para aplaudirlo. Abebe Vikila da la vuelta olímpica. Haile Gebrselassi, uno de los tantos excelsos atletas africanos que se dedicaron a correr y ganar cuanta competencia exista desde entonces, dijo Vikila hizo que nosotros los africanos pensáramos. Mira, él es uno de nosotros. Si él puede hacerlo, nosotros podemos hacer lo mismo. En 1973, un derrame cerebral le produce la muerte. 65.000 personas se congregan en su tierra para despedirlo. El gran atleta que cambió la historia deportiva de su continente para siempre y el hombre sumiso al poder van en el mismo féretro. Porque ahora, ya son uno. que nos dais. Y ¡Gracias!